saludos amigos y amigas bienvenidos al canal vamos con una revisión rapidísima porque además ya los probé de los famosísimos crocs que como ven ya los traigo puestos ya los he usado como unas que será 10 horas más o menos entonces vamos a revisar totalmente el modelo algunos tips algunas situaciones la primera y para eso voy a girar la cámara a ver si me veo correctamente creo que estoy bien este yo juré que nunca las iba a usar porque la verdad es que el diseño no me gusta no aunque son suecos me parecen así horribles o sea siempre me han parecido horribles pero después de estar leyendo muchas cosas importantes interesantes sobre ellos la tecnología que tienen cómo funcionan y pues ahora sí que todas las las bondades que tienen decidí probarlos porque como muchos sabrán pues estoy en la convalescencia perdón esa es parte de la sintomatología mucho dolor y todo eso entonces pues ya llevo un ratote este casi ya dos años con las secuelas y más en la última infección entonces necesito un calzado que sea bueno para estar aquí en la casa y para moverme para andar en el jardín lo poco que puedo caminar entonces un tenis pues definitivamente no era la solución porque pues hay que estarse lo quitando poniendo esto es más rápido entonces pues me decidí probarlo después de muchas situaciones que leí y este la verdad estoy fascinado o sea fascinado y maravillado con la tecnología que tiene hay muchas versiones muy parecidas pero pues que realmente son las chafas desde el precio uno lo puede ver para empezar porque la calidad de los materiales es muy mala entonces este voy a regresar al modelo como pueden ver aquí pues obviamente el ajuste es perfecto de entrada no tienen algunos problemas con las tallas de que te engañan sobre todo en amazon pero en general que es lo que yo veo de bondades y bueno para empezar el diseño es bastante cómodo aunque pues no estéticamente a mí no me gusta pero la ventaja que he visto y primera situación tanto con en este caso calcetas yo siempre uso pura calceta no uso calcetines con calcetas me queda excelente tanto con ellas como sin ellas primera situación segunda situación algo que me llamó la atención es que lo que tiene aquí adentro yo pensé que me iba a molestar pero realmente no y después de mucho pensar dije pero por qué lo tiene bueno pues porque en ciertas condiciones que en mi caso no ha pasado te puede llegar a sudar el pie entonces la humedad va a hacer que te resbales entonces esa es la razón del por qué de los puntitos que está ahí algunas personas lo pueden encontrar un poco molesto pero en realidad yo que ya los usé hasta tres horas sin parar he notado que no es el caso entonces primera situación la comodidad es del 100% entonces ahí aprobado segunda situación yo en el jardín tengo un montón de hojas y acabo de salir y acabo de dar una vuelta entonces como ven tiene como cinco o seis días varias horas que ya tiene y hasta ahorita sin problemas realmente la verdad me impresiona este material que ahora ahora lo vamos a ver según la etiqueta que trae aquí que es como pues lo importante no antes de eso vámonos siempre busquen lo que es en japón que es en mi número el 7 el 27 en europa es 42 43 y lo importante la talla en eeuu es men 9 y woman 11 entonces ojo con esto porque al principio pedí uno que decía de 25 a 27 pensando que era hasta el número 27 y resulta que no que era 25 centímetros todos tuve que devolver y luego pedí de 27 a 29 pero en realidad el primer número ahí en amazon es el verdadero de la talla entonces ojo con eso pero bueno regresando aquí viene el material que tiene y déjenme ver bueno para empezar en dónde vienen que están bastante bien hechos no están hechos en china sino realmente están hechos en vietnam y pues la verdad la garantía de calidad es una cosa espectacular luego el tipo de material es una especie de vinil propi no sé qué cosa trae porque no lo encuentro por aquí estaba déjenme ver si lo y lo encuentro bueno aquí está lo que les decía de las tallas entonces ojo con eso el 7 en centímetros mexicanos es en eeuu 9 hombre entonces si es termoplástico eva esto porque es importante porque algunos dirán bueno pero es que no tiene mucho chiste no en realidad este tipo de material sintético ya lo probé también en el sol no se calienta entonces la verdad es una locura la primera situación no se calienta dos en mi caso no sudan los pies tres el agarre es el óptimo y lo más importante en comparación con otros modelos que son del mismo estilo pero que no son crocs este los que son chafas no sé qué pasa pero empiezan a albergar mal olor y bacterias entonces estos en estos cinco días los he limpiado una sola vez con un trapito húmido en que será dos minutos ya estaban listos me los volví a poner y sin problemas entonces ojo con eso porque quiere decir que este material es tan bueno que no permite que tengan esta cuestión de las bacterias que se reproduzcan ni nada y en mi caso muy específico que yo estoy en un clima extremadamente caluroso estoy aquí en tuxtla chiapas entonces todo el mundo sabe que acá las temperaturas en todo el año están entre 32 hasta 45 grados entonces ahorita lo máximo que le ha usado es a 35 grados sin problemas pero ahí les va lo más increíble yo dije bueno a lo mejor sirve o a lo mejor no sirve o bueno voy a probarlos pues resulta que he leído que hay personas que han corrido maratones con esta cosa entonces es increíble porque yo pensé que el agarre era pues muy malo pero no entonces este hace ratito hice ya la última prueba que es estar corriendo con ellos y no se salen no se aflojan no nada este tienen muy buena goma de impacto como ven son como 4 o 5 centímetros que es desde acá hasta la parte de acá abajo entonces la verdad increíbles estas cosas y en mi caso también los utilicé porque pues normalmente pues ando ahorita en la rehabilitación y este pues para que no exista tanto calor estas estas están excelentes y además se pueden mojar entonces uno las puede utilizar para ir a la playa para ir a pues a los balnearios o en este caso este hasta para bañarse y sin problemas entonces este y además el color la verdad me pareció pues bastante bueno y lo más importante que ahorita lo se los voy a dejar este ahorita están en una rebaja increíble porque estos están desde mil hasta mil cuatrocientos quería un modelo que tenía camuflaje y algunas como hojitas sobre todo en esta zona de acá entonces estaba muy bueno pero pues estaba entre mil cuatrocientos cuarenta y dije que están locos o sea para una chancla así pero bueno sin conocerla y lo importante es que lo conseguí en setecientos pesos entonces la verdad el precio insuperable es la versión estadounidense lo que le llaman la gringa fueron importados entonces este pues los recomiendo ampliamente yo pensé que eran pues un montón de cosas ahí de que decían que si funcionaba y que este y pues que más o menos no pero resulta que pues si están muy bien muy bien muy bien entonces como ven el agarre está muy bien tanto como especie de guarache y la otra por la que también me gustaron es que se pueden volver una especie de sandalias que yo no lo había visto hasta que investigué más entonces aquí como ven nada más lo giramos y ya se volvieron unas sandalias obviamente a mí me sigue sin gustar el diseño así como que están como tanques se ven así como muy no no sé no sobre todo de aquí para acá está así como muy afeminado pero bueno es el estilo sueco y este los veo así como de pues como de muy fachoso no como de alguien que está en una con perdón a los que anden por ahí en una estética o para dominguear o para hacer flojera y todo pero en realidad no son una cosa increíble entonces este pues voy a hacer la prueba así como muy rápida y vean que realmente pues no no hay no hay no hay problemas son extremadamente cómodos y tanto de ida como de regreso ahí están sin problemas hasta uno puede pues moverse más este obviamente puedo hacer otras tomas pero creo que es más que suficiente entonces este ahorita lo estoy utilizando con calcetín nada más por cuestiones de que salía a correr para tener un poquito más de agarre pero los voy a probar rápidamente sin calcetín para que noten la la cuestión de que el agarre sigue siendo el bueno eh entonces este pues bueno ya me estoy extendiendo un poquito más pero en mi opinión con el descuento más la esta situación de que están excelentes totalmente los recomiendo eh los recomiendo muchísimo después de que ya hice todo este esta reseña técnica entonces este ahí van a ver que ya cambio y vuelvo a cambiar para ponerlos con las agarraderas entonces este a ver vamos de nuevo ahí estamos como ven sin problemas sin mayores situaciones ahí hasta se puede pues más o menos correr y todo el la comodidad la verdad increíble entonces yo los recomiendo totalmente eh total y completamente este tan es así que como ven en parte la rehabilitación he estado trabajando muchísimo la zona de la pierna y eh me han aguantado eh entonces este pues nada aprovechen que ahorita está el súper descuento yo creo que es un zapato que si está un poco caro pero si lo vale y ahorita con el descuento pues es inmejorable no este además hay varios modelos y todo eso hay algunos colores pues que están la verdad horribles este pero pues a mí me pareció este bastante aceptable el negro se ve como de escuela o como de monja o no sé entonces a mí no no me gusta pero este verde yo creo que pues está por lo menos más agradable a la vista no y obviamente así nunca se te va a perder entonces este pues nada ahí es la reseña muy muy rápida eh lo recomiendo sí que tanto lo recomiendo totalmente no hay pierde 100% están perfectos son cómodos hasta donde leí son súper durables la suela tiene mucha tecnología y eh pues van a estar bien ¿no? entonces en mi caso que los voy a ocupar para caminar para andar aquí en la casa para el aseo para ir pues a lo mejor a alguna playa o algo así en el futuro este para bañarme también o para salir rápido están excelentes para el calor también están excelentes una cosa súper importante que ya se me estaba pasando este en la dinámica de las instrucciones viene aquí algo así súper importante que tienen que tener en cuenta y esto es por si se lo van a comprar a sus niños o ustedes mismos aquí dice que para evitar una lesión severa cuando estén utilizando las escaleras eléctricas este hay que estar justo en medio cuando se está viendo hacia adelante no estar en contacto con ninguna parte de la superficie mientras se está moviendo en este caso la escaladora y hay que caminar o sea para cuando uno llega al tope este de la escaladora hay que caminar con mucho cuidado y pasar el pie y obviamente tienen que utilizar en este caso la asistencia a sus hijos porque esto me recordó varias cosas que pasaron tanto en metro Tacubaya como en varios metros de Ciudad de México esta cosita que tienen acá que está excelente que es la suela pues resulta que es muy similar a la que aparece en las escaleras eléctricas entonces ya ha habido casos donde pues esta cosa se atora y pues por consiguiente te come la escalera ha habido algunos amputados ha habido algunas situaciones ahí bastante gruesas porque como ven estas escaleras por ejemplo las escaleras eléctricas perdón este grabado es igual al de las escaleras eléctricas de todos los lados ¿no? de las plazas comerciales de Walmart de este no sé ¿cómo se llama? este Liverpool etcétera entonces aguas con eso esa es la única situación por la que yo no lo recomendaría para los niños pero si les ponen la atención y el cuidado pues la verdad los crocs son inmejorables entonces salvo esa situación yo sí lo recomiendo a mí sigue sin gustarme el diseño me parece horrendo pero aquí pues no me importa el diseño porque la comodidad el precio en mi caso la durabilidad los materiales que no guarde olores que sea bueno que no me sude el pie porque por ejemplo con otro tipo de sandalias guaraches miren aquí está el que tenía que también es muy bueno porque es de los que hacen acá los artesanales pero resulta pues que pesa un montón porque está hecho con llanta entonces dije bueno vamos a probar y no pues cero son totalmente incómodos y además pesan muchísimo entonces este pues ¿de qué me sirvió? de nada entonces pues ya cambio los guaraches de artesanales por los sintéticos y la verdad creo que me van a doler bastante entonces sí es una inversión pero yo creo que sí lo vale las versiones piratonas este no eh ya tuve una amiga que a sus niñas le compró las versiones piratas porque se quiso ahorrar y resulta que se rompieron olían horrible se quemaban los pies cuando les daba tantito el sol este se empezó a desgastar la suela pero además la zona donde va el pie se empezó a quitar el plástico entonces cero o sea al final es nada más perder el tiempo perder tu dinero y si hay que este pues comprar en este caso la marca porque sí lo vale y pues yo doy mi testimonio de que sí entonces bueno espero que les haya servido la reseña nos vemos la próxima y pues a disfrutar de estas chanclas que juré nunca usar pero bueno así es el destino y pues este al final pues no me importa no pero porque además se me hacen como se acuerdan del personaje este de Mafalda con las sandalias de Mafalda pero da igual porque la comodidad y todo lo demás que ya mencioné sobrepasa ese pequeño defecto para mí pero están increíbles entonces totalmente recomendados y bueno ahí está la pequeña reseña de los crocs entonces si pueden pues adquiéranlos porque si están buenos entonces bueno cambio y fuera nos vemos la próxima chao